Alejandro, aquí en el Mercado Rodante. Buenas tardes. Felicidades, señora. Felicidades. Gracias. Buenas por su día. Te estamos viendo felicitando a las madres de familia. ¿Qué representa para Alejandro Rodara este significativo día? Bueno, pues sin lugar a dudas estamos todos muy contentos. Hoy saludando aquí a las madrecitas que vienen a realizar sus compras. A decirles que el mejor regalo que le podemos dar es trabajar muy duro por su seguridad, para la prosperidad. Para que ellas puedan generar más y mejores empleos. Para que puedan venir a hacer sus compras con toda tranquilidad, con toda paz y protegida siempre. Que vamos a trabajar muy duro para que todas ellas estén entendidas. Y bueno, bien atendidas y desde aquí nuestro mayor reconocimiento, agradecimiento, cariño y amor. Para todas las madres, para aquellas que las tienen, que las disfruten. Y para aquellos que no siempre sepan que tienen un angelito en el cielo. Ahorita que saludaste a toda la gente de aquí de este Mercado Rodante, aquí en el Parque Irrigación. ¿Qué te comentan los comerciantes? Bueno, pues sin lugar a dudas que lo que quieren es seguridad. Para que esta vuelva otra vez a prender el motor de la economía. Porque hay muy pocas ventas, se quedó mucho la venta. Y bueno, lo quieren hacer bajo preceptos de jalar inversiones. Una vez que tengamos seguridad. ¿Qué espera Alejandro Villarra en el resto de esta campaña? Pues realmente llegar con convencimiento a la ciudadanía. Al 7 de junio tener una buena victoria. Una victoria muy legítima, muy contundente, muy clara. Que se base en la confianza ciudadana. Perfecto.